Visita Museo del Pueblo Gallego en Santiago de Compostela, Galicia, España. O el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval, situado en una colina extramuros de la ciudad histórica, junto al camino por el que los peregrinos llegaban a Compostela, acoge hoy el Museo del Pueblo Gallego, que a través de un amplio y variado conjunto de piezas ofrece un recorrido por las manifestaciones más representativas de la cultura propia de Galicia. Sus salas permanentes muestran diversos aspectos del mundo del mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. También tiene secciones sobre arqueología gallega, pintura y escultura. Regularmente se organizan exposiciones temporales de diversos temas. El Museo del Pueblo Gallego se constituyó bajo el auspicio de un patronato formado por entidades y personas que trabajan en los diferentes ámbitos de la cultura gallega y por representantes de instituciones públicas y académicas. Fue inaugurado en octubre de 1977, en el edificio cedido por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. El convento de Bonaval fundado en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, fue reconstruido en estilo barroco en los siglos XVII y XVIII. La parte más notable fue diseñada por el arquitecto Domingo de Andrade. En el interior se puede admirar una escalera de caracol triple original. La iglesia data de la época de su fundación. Es de estilo gótico y sufrió diversas reformas y añadidos hasta el siglo XVI. Alberga el Panteón de Galicia, donde descansan los restos de la poetisa Rosalía de Castro, el político regionalista Alfredo Brañas, el escultor Francisco Azoréi, el poeta Ramón Cabanillas, el geógrafo Domingo Fontán y el artista y político nacionalista Alfonso R. Castellano. Los horarios son martes a sábado 11 de la mañana a 6 de la tarde, domingos y festivos 11 de la mañana a 2 de la tarde.